Muy buenas señoras y señores, estamos en el Super Mario Galaxy y vamos a empezar el mundo del ático Ya estamos aquí y vamos a desbloquear los niveles Y arrancamos con el que posiblemente será el mundo más difícil, este es el último mundo de los normales Luego creo que hay un mundo secreto, pero no estoy seguro Venga, galaxia gruta Voy a empezar por la galaxia que peor pinta tiene para mi gusto al menos, ¿vale? Galaxia gruta calabozo Porque esta galaxia parece que la noto como una mezcla de agua y fantasmas Y son de las cosas que menos me gustan del juego, el negromante del buque fantasma Más que nada el agua No me gustan nada las secciones de agua Esto lo he comentado hasta la saciedad, pero bueno, nunca está de más volver a recordarlo Aunque a lo mejor aquí los niveles de agua son bastante entretenidos Yo recuerdo que en el Mario Galaxy 2 los niveles de agua eran muy entretenidos O eso lo quiero recordar A lo mejor me he equivocado por completo Uy, Dios A ver, aquí hace falta el poder de la flor de fuego, ¿eh? Y no lo tenemos El poder de la invencibilidad a mí no me sirve aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Si es que lo cogemos, claro Si no lo cogemos, pues nada, no hay tu tío Si no lo cogemos no se puede hacer nada aquí, creo Así que habrá que reiniciar Y lo había cogido, pero bueno Mario no le ha dado la gana de recogerlo Pero vamos, lo había recogido Es una pena tener que hacer estos reinicios Pero es que no veo la forma de volver ahora mismo Y paso de amargarme la vida por esto Si he cogido el poder, lo he cogido Es que no hay más, a ver Aquí Vale, eso, tío Ya está Y ahora tengo que intentar matar a todos estos A ver si podemos Vale, había una estrella arriba No la vi, hostia Vale, vale, vale No he dicho nada entonces, ¿eh? Vale, no he dicho absolutamente nada Ya me disculpáis Pero he sido ciego Y nada Poder de la flor de fuego Ahora vamos aquí para volver Quemamos los pepeteros Y empezamos por la puerta Y a los enemigos solamente hacía falta matarlos Para conseguir trozos de estrellas O sea que no era imprescindible matarlos en ningún caso Se llega justo aquí, ¿eh? Ninguna broma el asunto Uy ¿Pero qué hace el cangrejo Yendo marcha atrás? ¿Qué le pasa? Parecía que estaba Yendo al revés, ¿no? No sé ¿Veis cómo hay agua? O sea que me cago en la puta Con el agua, tío Así que Los mundos más coñazos Son los que haremos primero Está muy bien No me interesa tu vida, señor Toad No, me interesa todo ¡Dios! Esto es súper profundo El buque fantasma tiene que estar hundido aquí Me imagino, ¿no? La flecha no se indica por aquí Así que probaremos ir por aquí A ver Hostia, me voy a asfixiar, tío ¿Puedo ir a la superficie pronto? Yo, minas y todo No, hay portón cerrado ahí arriba ¿Por qué me haces esto, juego? Ay, mi madre Espero que la burbuja reaparezca ¡Ah! Hay otra blanca aquí Debe ser para abrir el portón ¡Sí! Perfecto Estamos accediendo el buque fantasma desde abajo O algo así Pues sí, míralo Este buque fantasma aquí Está en la superficie No sé por qué pensaba que el buque fantasma Estaría hundido bajo el agua Pero no ¡Ah! Aquí hay un jefe Puede ser Acércame aquí este todopoderoso Que nos encontramos en una ocasión anterior Pero ahora parece en un nivel normal No en un nivel de Bowser ¡Vaya! ¿Habrá que hacerle lo mismo que la otra vez? ¿Devolverle caparazones verdes? Pues parece que sí, ¿eh? ¿What? ¿Qué le pasa al caparazón? Estaba constante movimiento Ah, vale, ahora Lo he cogido Vale, sí Hay que hacerle lo mismo Pero estos focos, tío ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Oh, fuck Que se ha adentrado en el campo de combate ¿Qué me ha dado? La bola de fuego, a lo mejor ¡Hijo de puta! Has aparecido en ese instante preciso ¡Qué cabrón! ¡Ah! Vale Que el poder se divide en varias bolas de fuego Vale Ahora desaparece Tenemos que esperar a que vuelva a aparecer ¡Ahora, coña! Me hice mal antes ¿Tengo que subir ahí? ¡Gol! Ahí Joder, lo que me cuesta, tío Coger las monedas ahí En serio No entiendo la presencia de esos focos Es como si nos hicieran algo malo Cuando nos descubrieran ¿Cómo tenerlo en cuenta todo a la vez? No me preguntéis No vamos mal Pero ¡Joder! Vale, lo he pisoteado Que ya es algo La idea era matarlo Y ya está hecho No Un momento Un momento ¡Ahora! Vale Al final solo nos ha golpeado una vez El cetro se transforma en una estrella Vale Es que el cetro tiene En su interior En un lugar redondo de cristal La estrella ¿Lo visteis? En el soporte del cetro En la parte de arriba Estaba la estrella Encerrada en un cristal Vale Primera estrella de este mundo ¡Obtenida! Y a 95 ya ¡Uh, dear! ¡Qué bien vamos, tío! ¡Qué bien vamos, sí, señor! El objetivo Va a ser más que nada Sacar las estrellas De este mundo En este vídeo Si lo podemos conseguir Perfecto Si no, pues nada Pasé aéreo Con lanzador de agua Pues por algún motivo Esta estrella me suena Que era bastante guapa Pero ya veremos ¡Hostia! ¿Nos tenemos que ir lanzando En el agua constantemente? ¡Uh! Esto va a molar Creo Tenemos que matar a este enemigo En primera instancia, ¿no? Sí Está protegido por unas sombrillas Las todas ahí Espera que no les dé El tipo este ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes ¡Coño, cámara! Por favor No te gires tanto, ¿vale? Me da igual Que te cabres Si el agua Ni siquiera me hace daño Solo me empuja Hace atrás y ya está Y aquí no hay ningún precipicio Que valga Por lo tanto No me puedes matar El cangrejo Sí que me puedo hacer algo Pero le hago así Y he atado por culo Ya no hay cangrejo Bueno, hay cangrejo Pero enterrado en la arena Es como si no hubiera cangrejo ¡Hostia! ¿Por dónde es ahora? En la izquierda Hay unos bloques ¿Los veis? ¿Será por allí? A ver ¿Qué? Ay, ¿nos cuenta cómo que está muerto este enemigo? Maravilloso ¿Pero por qué no has caído en el planeta, Mario? ¿Qué te ha pasado? A ver si cae aquí, aunque sea Ah, vale, aquí sí Porque no cayó bien en el otro lado No lo entiendo ¡Qué raro, tío! ¡Hostia! El planeta se está empiqueñeciendo Es como una bola De la que acabamos de quitar su oxígeno De estas... Bueno, una colchoneta de estas típicas Que llevamos a la playa y tal Y tenemos que hincharla Bueno, es como si le hubiéramos quitado el oxígeno Ajá A la bola ¡Qué guapo! Pero entonces, ¿a dónde voy yo ahora? ¿En serio? ¿Really? O sea, aquí no tengo que ir Creo He vuelto en sitio a lo que no quería ir Ah... Pues... No sé si es por la puerta Si es por alguna parte por donde el cañón Me parece que el cañón No lo tenemos que usar Entonces, ¿por qué estaba el enemigo ahí? ¿No tiene sentido? ¿The fuck? No tiene sentido, ¿eh? Lo del enemigo Creo Lo único que... Necesitamos el poder de flor de hielo, ¿eh? ¿Qué cojones? A ver ¿Qué me puedes decir tú? Yo creo que se puede subir congelando Ya, pero... ¿Dónde está el poder? Coño No me digas lo que es obvio Dime dónde está el poder de agua, más o menos Ay, Dios mío Eh, el pebetero extra A ver, dejadme mirar una cosa Si aquí está el poder de la flor de fuego No, está el poder de la flor de fuego, igualmente Aquí no hay ningún cambio ¿Tengo que quemar los pebeteros otra vez? ¿Puede ser? No, no tengo ni puta idea a ti No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Es raro atascarme en un mar en una estrella normal Pero está corriendo No sé qué hacer aquí No puedo conseguir el poder de la flor de fuego Mientras soy vulnerable ¿Pero qué demonios? ¿Sustituyeme el poder de la invencibilidad por este? El juego Se ha comportado de una forma bastante guarra ahí Que me sustituyan el poder de la invencibilidad Por el poder de la flor de fuego Que al fin y al cabo estaba buscando Hacerme con el poder de la flor de fuego En fin Ok Vale, 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 vale Aquí en vez de abrir la puerta Hay que quemar los pebeteros otra vez Los mismos pebeteros Aunque con el añadido de un pebetero más Para poder subir por aquí Vale, 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 vale Pues menos mal que estaba haciendo lo correcto yo Porque estaba haciendo cosas por hacer, ¿eh? Os lo prometo Vale, no debería hacerme más falta por ahora El poder de la flor de hielo Pero bueno Más adelante pues sí Hostia Estas plataformas no sé Pero no me dan buena espina Ah, pues no, no No se parecen ni nada ¿Será por aquí? Supongo, no sé ¡Cuántos Kamek, tío! ¡Oh! ¡Coño! Se ha transformado todo en estrellas ¡Vale! ¿Puede que tengamos que usar el poder de las pompas ahora? Sí, ¿no? Bueno, no es un poder lo de las pompas Es una ayuda del escenario, por así decirlo Pero no es un poder Vale, ahora paso por aquí sin que me quemen las llamas, ¿no? ¡Hostias! ¡Dios! No sabía cómo girarme en el poste No me he comido el ataque del Kamek No sé ni cómo, tío Vale, la pompa ahora ¡Yo qué guapo! Esto de que las pompas actúen como si fueran estrellas propulsoras de estas Es maravilloso ¿Otro sitio al que quitarle oxígeno? ¡Qué de pinta! ¡Ah, no! Pero activar otra pompa de agua de estas Vale, venga ¡Hostia! Que me ha dado la piraña justo antes de... Vale ¡Oh, son pelotas de tenis! ¡Qué guapo! ¡Nos tenemos que fijar en la sombra, tío! ¡Qué gu... ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Qué estrella más guapa, tío! ¡En serio! ¡Pelotas de tenis gigantes! Solamente falta que aparezcan Rafa Nadal, Nova Jokovic o Roger Federer por aquí Pululando O Andy Murray también Y le suelten raquetazos a la... Sandía Para ver quién la rompe primero De ellos cuatro El Big Four actuando en toda su esencia Es que la bola se mueve por sitios aleatorios, ¿no? No puedo predecir dónde va a ir la bola de tenis, creo Vale, me ha dado, pero da igual Hemos roto la... Hemos agrandado tanto la sandía Que se ha comido todo el escenario Pensaba que teníamos que destrozar la sandía No, no, no La teníamos que agrandar ¡Dios! ¡Qué estrella más guapa! ¡Qué cerca! Estamos en las cien estrellas ya, tío ¡Oh, yeah! Y ahora... ¡Oh, el cometa púrpura! Pues a, por el cometa púrpura ¡Venga! Intentemos hacerlos los cometas Nada más encontrárnoslos Este cometa púrpura Tiene pinta de que va a ser muy duro, ¿eh? ¿Monedas en el bug? ¡Ah, no! ¿Solamente van a estar en el bug Que fantasman las monedas? ¡Ah, vale! Pues no parece que vaya a ser demasiado dura esta estrella Para nada, ¿eh? No No parece que vaya a ser nada dura Si es que ni siquiera veo enemigos por el camino Vale, vale Nos lleva al escenario directamente al buque Perfecto, tío Entonces las buques... Las buques Las monedas... Vale, por aquí, por el agua Mira, sí Hay monedas por aquí atrás también ¿Las veis? Aquí abajo Vale, y no hay tiempo Perfecto No hay tiempo Así que tiene pinta de que va a ser una estrella de moneda púrpura Muy, muy larga, ¿eh? Vale, sí Si hay monedas por aquí también He hecho bien en retroceder en primer lugar Bueno, nada Retrocedemos tranquilamente Hay una burbuja aquí, ¿no? Hostia Espérate No, bueno, no estás solo tú Ahí no... Ah, vale Vale Aquí está todo No podemos salir por ahí abajo Por el portón Ahora está cerrado Tenemos que quedarnos dentro de los límites El buque, ¿vale? Por aquí hay otra Y ahora sí A coger las monedas El buque fantasma Con los tos no me interesa hablar No creo que tengan nada útil que decirme Pero los focos estos aquí vienen Sigo sin entender la presencia de los focos Os lo prometo Es como si me fueran a disparar o algo Si me ven los focos Pero no es el caso No hay que hacer nada de sigilo aquí La sombra, ¿eh? Ha sido vital para fijarme en esa última moneda de arriba No, amigo Estas estrellas son Más o menos sencillas Pero son de mucha paciencia Así que bueno Y de hacer movimientos más Eh... Serios en lo normal Pero bueno Esta estrella no... No me... No me debería de costar La verdad Solo a nivel de ciertos saltos Pero hasta ahí La mierda es eso, tío Que hay que bucear un montón Cuidado con las llamas Que eso sí que me podría hacer daño, ¿eh? Salvo las llamas No veo nada más Que me pueda hacer daño Ni enemigos Ni nada Vale Y si vamos a coger las monedas Al barco lo primero ¿Qué os parece? Y luego vamos a por las del agua Aquí tienen que estar Las monedas justas A la fuerza Ah, sí Que no nos podemos dejar nada Es que estas estrellas Con respecto al mar Y 64 Mola un montón En el sentido De que los escenarios Están modificados De cara a que tengamos que conseguir Las monedas En sitios específicos En el supermero 64 No Teníamos que conseguir siempre Las 100 monedas Teniendo en cuenta Que eran 100 monedas normales Y teniendo en cuenta Que había que conseguir Las 100 monedas normales Dentro del nivel normal Sin modificar ni nada Aquí no Aquí los niveles Vienen modificados Por la ocasión En pos de hacer un desafío Para obtener las 100 monedas azules O En pos de investigar Una única parte del escenario Para conseguir Las monedas azules Las monedas púrpuras Como está siendo ahora Aquí no tenemos que explorar Todo el mapeado Para conseguir Las monedas azules Púrpuras Con explorar Esta parte del mapeado Es suficiente Para conseguir las monedas Y esa es una de las cosas Que Me parece que han hecho Increíblemente bien En este supermero de galaxy Con respecto a supermero 64 ¿Puedo hacer Un rebote de la pared Después de hacer Un salto hacia atrás? ¿O eso es demasiado Rebuscado para mí? Vale Luego lo miramos Esa moneda va a ser difícil ¿Eh? Ya Ya la miraremos Con calma Teniendo en cuenta Que hay muchas monedas Por conseguir antes de esa Vamos a ir a por el resto Con completa calma Vale Esa que está En esa estalactita Ojo, ¿eh? ¡Joder! Lo digo Y no la consigo, tío Me cago en la puta Es que ahora Me veo obligado A volver a subir Al mástil del barco No... No tiene más La verdad que En los niveles En donde hay mucha agua Grabándolos con el OBS Y a más calidad Se me ralentizan Pero grabándolos así Parece que me van perfectos Pues parece no Es un hecho Que me van perfectos Vale Bien Antes me equivoqué Y no calculé bien el salto Lo hice muy corto Tendría que haberlo alargado más Solamente esta estrella, tío Va a durar bastante Es que sin ninguna duda Las estrellas de más larga duración Están siendo las de las monedas púrpuras Sin ninguna duda, ¿eh? Ya sea por dificultad O ya sea por duración Pero están siendo las estrellas Más difíciles de todas No en vano Estas estrellas solo se desbloquean Cuando nos completamos el juego base Es decir, cuando derrotamos Al último Bowser Teniendo en nuestro poder Un total de 60 estrellas Como mínimo O tenemos 60 estrellas O no podemos acceder al... Ok O no podemos... Es que me asfixio, tío Me asfixio No puedo permitirme Estos riesgos Vale, ya Solamente se desbloquean las estrellas De cometas púrpuras Una vez derrotemos Al villano final A Bowser Teniendo en nuestro poder 60 estrellas como mínimo La primera vez Si no hacemos eso Si no salvamos al universo Las estrellas de cometas púrpuras No se desbloquean Que lo sepáis Esto debí comentarlo antes Supongo Pero... Seguramente lo comenté antes Pero bueno No había podido comentarlo De esta manera profunda Porque bueno En todos los anteriores vídeos Había estado grabando otra forma Con amigos En el fondo y tal Y bueno No había podido comentar Estas cosas con la suficiente calma Vale El objetivo Coger 99 monedas Y luego Ir a por la A por la de debajo del mástil No puedo Saltar más alto Tío Ahora Vale No me dejaban Coger altura No sé por qué Bueno, espérate Que me queda Vale Qué bien Una estrella tan accesible De monedas púrpuras Tío Y eso que este es uno De los últimos niveles Del juego Es curioso Que es una estrella tan fácil Es que el agua cuesta Vale Pero hay que hacerla así El juego no nos deja Otra alternativa No podemos hacer doble salto Ni nada En el agua Salto entre pared Lo único Pero es muy complicado Guau Guau Vale Hay que rebotar En el barco Vale, vale, vale Había que rebotar En la parte trasera Del barco Y luego saltar hacia atrás Así era como había Que coger esa moneda Vale, vale, vale Bueno Esas monedas Habían varias Vale Creo que nos tenemos Que subir al barco De nuevo Y salir por detrás Para esa moneda Y luego quedaría La del mástil Luego cogemos La última estrella De este mundo Y dejamos el vídeo Por aquí O la cámara Me ayuda un poco O no Vale, gracias Aquí, vale Sí Aquí lo ideal Es coger la moneda Desde el barco Vale Pues ahora queda esta, tío Que es con diferencia La moneda más difícil De todas Pero con diferencia Vale Haciendo un salto lateral Puedo hacerlo Vale, vale Uy Ahí, perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Hacer un salto lateral Con tan poco margen De maniobra Para luego rebotar No es sencillo Pensaba que me iba A costar más Que me saliera eso Pero bueno Lo hemos conseguido Más o menos rápido La mayor dificultad De esta estrella Ha sido ciertas maniobras Nada más Ya está Pues ahora A por la última estrella De este mundo A la última estrella normal Me refiero Claro A ver si dentro de poco Ya podemos dejar De tocar el agua De una santa vez El regreso De la orca Infame Oh La orca Que nos encontramos En la galaxia En la playa verde No En otra Ah Había una galaxia De agua En la que nos encontramos En una galaxia Que estaba conformada Por un río Y en donde había un faro ¿Os acordáis? En donde estaba el faro Tío Sí La estrella oculta Ah no Coño Los bloques amarillos Lo hicimos en la segunda estrella Nada nada La estrella oculta No sé dónde está Vale No hay pbeteros Por aquí ya Así que Sí Ya no podemos subir Haciendo uso De la flor de hielo Hay que bajar por aquí Otra vez Sí Porque si no No entiendo a qué viene La presencia De estos peces malignos Sí Vale Está ahí abajo La veis La orca Hay que hacer una carrera Contra ella ¿No? Vale A ver si llegamos A tiempo Que el aire No me da para mucho más Tío Tengo ganas Ya de Vale Perfecto Salta la secuencia Como pensaba Un humano pestoso Si quieres que me porte bien Os devuelvo este Este charquito Pasa por los ocho anillos Y iré dejando Otra vez Lo de los anillos Encima Es la misma cantidad De anillos Vuelven a ser ocho anillos Como en la vez pasada ¿Os acordáis? Vale Debería De Sin falta Ir a por esa moneda No Me he Desviado Del objetivo Fuck Hostia tío No debería de haberme contado Las cosas como son Los calamares Esto se tinta Oh fuck Me perdí Me perdí Tío Nada Repitamos Mejor Ya está Lo he hecho mal Tío Bueno pues No tan mal A lo mejor A lo mejor lo conseguimos Todavía Oye A lo mejor Lo logramos ¿Qué dices? Vale vale Por detrás de los torbellinos Entonces Vale 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 Es que si no paso por detrás De los torbellinos Me Me desvían De mi camino Yo pensaba que los torbellinos Me absorbían Y me mataban en el acto Como corría en el supermario 64 Pero no Los torbellinos Nos cambian de dirección Nada más Y ya está Lo prometido es deuda Llévatela Voy a estrella Más Sencilla En comparación A la anterior Ha sido Sin ninguna duda La estrella más sencilla De todas Cero problemas A ver si se activa Alguna estrella De cometa más Tío Aunque este vídeo Ya debería dejarlo Por aquí Vamos a ver Si hay alguna estrella De cometa Ah mira pues la hay A ver si la podemos hacer Tío Cometa mortal Hostia El cometa mortal La de un toque Es el Kamek ¿Verdad? Hay que vencer al Kamek Supongo Si Es la de Kamek Hay que vencer al super Kamek Sin que nos toquen Quería quitar la secuencia Pero no me dejan O sea la mini secuencia De presentación Es que Ya sé Lo que va a ocurrir La cosa Es hacer esto Que ya hemos hecho antes Pero 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 Con la sustancial diferencia De que solo estamos a un toque Así que intentémoslo A ver si nos sale o no Preparados Listos Ya Desaparece Aparece Pum Ahora se acerca Se pone nuestro tiro Vale Nos lanza fuego Se divide No Tío Caparazón No te pierdas Coño Pensaba que nos lanzaba El caparazón más tarde Me he confundido Yo ahí Nos han lanzado Los dos caparazones De primeras Eso sigue raro No lo suele hacer eso Buah Va a ser difícil subir ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! Venga Solo Solo queda un toque ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! El último fuego no lo vi Pero bueno Lo vi a tiempo Cuidado ¡Muerta! ¡Ole! ¡Sí! A la primera Sin problemas también Como la fase del orco Joder Al final hemos acabado Con inmejorables sensaciones Pues nada Una estrella menos Para Mario Y una No, una estrella más Para Mario Y una estrella menos Para Bowser Ya tiene una estrella menos En sus filas Pues vamos a acabar el vídeo aquí Con 99 estrellas Además Espero que os haya gustado este vídeo Señoras Y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos Con el siguiente vídeo De Super Mario Galaxy Donde Empezaremos con la galaxia De Paseo Infernal Y luego nos faltaría La de flota de cañones Vaya, 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 vaya Son galaxias que tienen nombres Aptos para todo tipo de trampas ¡Adiós!